Sin ningún tipo de piedad y sin temor a ser identificados, estos dos malhechores quienes iban en su velocípedo hurtan a un ciudadano que transitaba por uno de los andenes del barrio Torcoroma, cuando la víctima fue sorprendido por los sujetos llevándose con ellos su celular. Robo en el barrio Torcoroma. Estos son los dos sujetos, casco azul, casco rojo, así de fácil están robando por todos los sectores. Este hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, quienes hoy denuncian una vez más actos de intolerancia, peligro y temor al transitar por la ciudad sin ningún tipo de seguridad.